La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de noviembre de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se continúa con la aplicación de pintura para el señalamiento horizontal, la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces en calles de rodaje y plataforma. En la terminal de pasajeros, se trabaja la colocación de muros de vidrio insulado en fachada y domos traslúcidos de la cubierta aligerada. El montaje de estructura metálica en pórticos de acceso, muro monumental, islas de documentación y sanitarios temáticos en el nivel de salidas. En la interconexión vial, tramo caseta Tutepec-Santa Lucía, se lleva a cabo la perforación e hincado de pilas secantes para muro de contención en el paso deprimido. En el eje turcal de circulación y obras complementarias, se efectúan trabajos en jardineras, colocación de adoquín, adopasto y paisajismo en la glorieta de acceso y parque anexo. En la realidad de Ibarra Perimetral, se continúa con la colocación de rejas galvanizadas, bases y postes para luminarias. A la fecha, se han generado 131.948 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 119 días de construcción.